El tercer país es una historia, una novela que narra el encuentro y la amistad entre dos mujeres. Visitación Salazar, la dueña de un cementerio ilegal en una frontera, y Angustia Romero, una madre que cruza desesperada la frontera y que llega con dos niños muertos y que quiere enterrarlos. Visitación Salazar enterrará a esos niños y la enseñará a enterrar a otros muertos. A partir de esa amistad, en un entorno violento, absolutamente falto de leyes y de compasión, estas mujeres van a hacer una lucha por enterrar dignamente a los muertos, a la manera de una antígona. Lo que pasa es que ocurre en un contexto, digamos, distinto, porque es una novela en la que se mezclan muchas cosas, entre ellas la compasión, la lucha, la dignidad y sobre todo, sobre todo, la complicidad y la solidaridad. Las dos protagonistas son opuestas, es decir, una es una mujer muy extrovertida, muy extrambótica, con mucho humor, ríe mucho, justamente la que entierra muertos es la que tiene más sentido de la vida. Y Angustia Romero es una mujer más débil, pero va a ir creciendo en su amistad con Visitación Salazar. Es muy tímida, muy reservada, pero aprende a luchar tanto como Angustia Romero. Porque solamente un estilo híbrido entre el western, la tragedia, la sensación de nervio que va a tener el lector, porque estas dos mujeres son amigas y entierran gente, pero tienen que luchar contra una serie de poderes delincuentes, los tiranos del pueblo, los tiranos de la frontera, y ellas tienen que conseguir, tienen que alcanzar una meta, que es mantener el cementerio, pero también que no las maten, que es la mayor, la más supervivencia, es su mayor desafío. Solamente un aparato literario, una novela que juegue con la belleza, con los nervios, con el thriller, con el propio western, porque el paisaje también es un enemigo aquí. Son elementos fundamentales para contar esta historia, que es una historia de desgarro y de dolor. Yo viajé a la frontera entre Colombia y Venezuela, un lugar muy pequeño que se llama Rebacha, que es por donde pasa la mayor cantidad de migrantes, es una zona muy pobre. Compartí la experiencia de ver a una mujer que tenía un cementerio ilegal, y digamos que me permitió vivir con ella la experiencia tan traumática que supone para alguien no poder enterrar a sus muertos. Esa fue una parte, sin duda alguna, es una experiencia, un testimonio, pero por supuesto que el tema de migración tiene elementos comunes, que además me encargué de estudiar en otras fronteras y de percibir, en cualquier frontera, sea la que sea, la de México con Estados Unidos, o incluso la que pueda tener la propia Europa en el Mediterráneo, tiene un elemento de desesperación que hace común y universal esta historia y los comportamientos de lesiones humanos que huyen de algo que los sobrepasa, que es más grande que ellos. En esta novela es una peste, pero podría ser cualquier otra cosa, podría ser una guerra, podría ser un régimen autoritario, podría ser una persecución religiosa. Desafortunadamente es un tema de actualidad porque nos persigue y nos interpela. ¡Gracias!